¡Suscríbete al canal! 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 Y eso es azufre y voy hasta arriba. Bueno, no pasa nada. Hacemos signifer. Otro. Vale. Stingy. Voy a dejar un par de ellos hechos. Alquimista. Brea. Nada. Vale, así. Ahora sí me dejará coger. Vale. Perfecto. A ver. Por aquí puedo tirar a algún sitio. No me deja avanzar, ¿no? No. Hay que mirarlo todo, chicos. Porque ya sabéis que puede haber cualquier cosa. En cualquier momento. Bien. Un cuchillito. Genial. Por si viene algún guardia. Venga. Eso que es. Ah, un cofrecito. Mirad. Un cositas. Resina. Bien. Vale. De momento sí. A ver qué hay por aquí. Bueno, de momento tenemos aquí un cuchillo. Vale, el carrito hay que ponerlo ahí. Está claro. Vamos a ver qué más hay por aquí. A ver. Algo para coger. Nada. No puedo pasar. A ver este hueco. A ver si aquí hay algo interesante. Amigo. Hay un puente, pero... No. Primero voy a tener que empujar el carro. Venga. Vamos. Venga. Le voy cogiendo un poquito más el truquillo al tema de empujar las cosas. Pero aún así no me parece el mejor sistema. Vale. Venga. Subimos. Subimos. Vale. Y desde aquí... Voy a poder derribar algo. Seguro. O no, no, no hace falta. Mejor con saltar allí, vale. Pero entonces el hueco de abajo... Ese hueco está ahí para algo. Curioso. De momento se lo puedo seguir. Lucas. ¿Dónde estás? Madre. Lucas no está contigo. No. Le he perdido de vista. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Ahora debería poder volver. Vale. Vale. Tranquilo. A ver. ¿Dónde se nos ha ido? ¡Eh! Se ataca con la palanca. Cuidado. ¿Dónde está Lucas? No puedes hacerlo. Esto es solo otra piedra en el camino. Ahí no puedo bajar. Vale. A ver qué es esto. Vale. Necesito a Lucas aquí. Necesito a Lucas aquí. Vamos a ver qué ha pasado con Lucas. Me voy a asomar. ¿Dónde estás, Lucas? Se quedó allí, en el otro lado. Vamos a ver. He dado la vuelta, a ver. ¿Dónde se ha metido Lucas? A ver. ¿Dónde se ha metido Lucas? A ver. Yo lo he perdido de vista aquí. Estaba en el otro lado. No. ¿Dónde se ha metido Lucas? ¿Dónde se ha metido Lucas? Es que le necesito aquí. O sea... Sí, sí, Lucas, Lucas, pero... Tendré que trepar otra vez. Tendré que trepar otra vez. Ese otro carro era del tamaño perfecto. Tendré que trepar otra vez. Ah, vale, 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 vale. Me ha quedado claro ya lo que tengo que hacer. Ven. El carro. Me tengo que meter ahí. Y llevármelo al otro lado. Pues eso vamos a hacer. Ven aquí. Te necesito. Eso es. Venga, carrito colocado ahí. Vamos a darle a la manivela. Y nos lo traemos. Vamos. Bien. Encuentra una isla. Qué rudimentario todo hecho con madera y cuerdas, ¿eh? Igual puedes preguntarle a Joseph. Con disimulo. Vale. Ahora le preguntaremos a Joseph. A ver qué nos dice. Vale, sube. Subimos. ¡Socorro! ¡Qué diablos! ¡No son los hombres de arroz! ¡Dejadlo! ¡Apunta y dispara! ¡Usa la manivela para recargar! Vale, la ballesta se recarga automáticamente. ¡No puedo ir! Amicia, despejale el camino. Vale. Pon un iglifer en la punta de los virotes. Disparad. Un iglifer en la punta de los virotes. Y seguirán ardiendo. ¡Claro! ¡Lucas! ¡Te aviso cuando esté despejado! ¡Vale! Vale. A ver. Ahí. ¿Y dónde más puedo ir para? A ver. Nada, nada. Si paro ahí, ¿qué pasa? Ah, vale. Tengo que ir haciendo un camino, ¿no? Ahí. A ver ahí. A ver ahí. Venga. ¿Ya tienes el camino despejado? Bueno, faltaría esto. ¡Vamos! Por cierto, tiene control con los gatillos adaptativos, ¿eh? ¿Estás bien? Sí. Creo que se me ha parado el corazón. Pero gracias por no fallar. Eran del mismo grupo que los de la arena, Amicia. ¿Qué ocurrió en la arena? ¿Y quién es Arno? Es un problema serio. ¡Vámonos! Así que esta es la famosa chica de la onda. Deja que si te da realmente bien eso de cargarte a mis hombres. Venga, vámonos. Sí. Inténtalo. Vale. ¡Mal asunto! ¿Qué pasa? Subid por el río. ¡Roteadlos! ¡Dueles el seco! Solo me he defendido. ¡No! ¡Mata nada al barco! Amicia, entra por vosotras. ¡No! Tengo que cubrir a Yosa. No te preocupes por mí. ¡Que no cuente el barco! ¡Dónde vienen! ¡Quítame la grandita! ¡Eso está hecho! ¡Cuidado, Amicia! Aquí otro. ¡Toma! Toda la cabeza. A ver, apunta bien a la vicia. ¡Vamos! ¡Ya! ¿Quién más? ¡Sí! ¡No! ¡Allí! A ver... Hay uno aquí. Pero no se le ha dado. ¡Claro! ¡Claro! A ver, a ver, a ver. No me deja avanzar. Vale, espérate. Habrá que hacer un miropito de estos. ¡Dignifer! ¡Eso es! Vale, se prenda. ¡Por te, por te, partita sea! ¡Bien! ¡Está tardando demasiado! Ahora, a quemarse. Venga, virotazo y encima ardes. ¡Venga, venga! ¡El muro manda todo lo que tiene! ¡No es enfrente! ¡Muy a tu, partita! ¡Yo no quería esto! ¡Pero acabaré con el tal alunos y hace falta! ¡Los echaremos el puente! ¡Ven, ayer! ¡Hazlo! ¡Diles que ya están muertos! ¡Venga, venga! ¡Perfecto! ¡Venga, venga! ¡Ahora! ¡Fue puñetas todos! ¡Cómo se pone amicia, eh! ¡Madre mía! ¡Salimos del cañón! ¡La corriente es fuerte! ¡Centraos en el timón! ¡Yo me ocuparé! ¡Más bien, chica! ¡La ballesta se te da bien! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Joseph ha muerto! ¡Ven dentro! ¡Protege a Hugo! ¡Bastardo! ¡Ven dentro! ¡Nos atrapan! ¡Debo liberar al barco! ¡Basta! ¡Te van a matar! ¡Ellos morirán antes! ¡Vos ven dentro! ¡A menos que queráis luchar! ¡Alejaos de mi familia! ¡Ya vienen! ¡Ostras! ¡Os mataré a todos! ¡Venga, fuera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los demás luego! ¡Os creéis con derecho! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡No me da tiempo de comer de arma! Venga, despacio Allí Venga, ahora ¿Quién te crees que eres? Te encerraré en la boca con tus tripas Sí, venid, a ver qué pasa Toma A ver Aquí estoy cubierto, no me puede dar Fuera ¿Puedo coger algún proyectil de la ballesta? Le he cogido el bustillo, pero claro Ya no tengo proyectiles Es que tiene muy poca munición la ballesta Tengo que apañarme con la onda Sí, porque los que he matado de cerca ya les he quitado de nuevo el proyectil Tengo que cortarlas aquí ¿No? Ah, hay que cortarlas desde ahí arriba Vale Y ahí arriba por donde subo Coges Bien Estos Creo que se va por aquí Ahora más guardias, ¿eh? No tan rápido ¿Qué vas a hacer ahora? Venga, a correr Venga, a correr Estoy aquí Enseñame cómo te enfrentas a un guerrero con armadura Vale, por aquí Vale, por aquí, por aquí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Comicia Genial ¿Qué te pasa? Pensaba que querías morir Eso es Enciérrate Es propio de ti Pero te atraparé igualmente Te salvo La guerra Espera A encargarme de su familia Así saldrá No, desgraciado A ver No llega No Cuidado Tengo que llegar al barco antes Muévete, maldito No lo dejes Haz algo ya Por aquí ¿Cómo paso por ahí? Uff A ver, por aquí Así que es por aquí Los veo Los han perdido Creo que se la he hecho Por aquí Seguidme Hay intrusos por aquí Vaya Aquí le tengo que hacer la pirula A este Creo que se la he hecho, eh Creo que se la he hecho Creo que se la he hecho Muy bien, eh No sé Voy a la carrera Digo yo que se la he hecho Por aquí Estoy muy lejos No, si nos toca este Poco Lucas Rápido Vas por ella Alto ahí Se acabaron los juegos Yo te daré juegos Amicia, no Quietos o ya veréis Hay que ayudarla Última lección Si quieres arriesgar Debes estar a la altura ¡Ah! ¡Hugo! Mirad eso Refuerzos Cálmate Se han ido No vas a morir, ¿verdad? No Volved No tenemos mucho tiempo ¿Qué estáis haciendo? Amicia 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 ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿Qué hacéis? Hugo, ¿qué te parece? Si vamos al mar Solos tú y yo Busquemos tu esla No vamos a morir Buenas tardes ¡Vamos! No saben manejar un barco Mamá y Lucas Estarán bien, Hugo Son muy inteligentes ¿Sangras otra vez? Sí, me la debería curar antes de que se infecte Por aquí hay agua Sí ¿Es tu isla? Sí Parecen dientes Una isla con dos dientes ¿Sabes? Creo que la he visto En un cuadro del laboratorio de Bodén Así que existe de verdad Déjame Despacio, por favor Sí Ya está ¿De verdad? Genial Gracias Se te da bien He tenido mucho cuidado Buen trabajo Vamos, caballero Encontremos su isla Sí Venga, estamos con Hugo ya Imagino que como pasó con la primera vez La primera parte Busca la manera de llegar a la costa Por allí Y por aquí A ver, me voy a sumar por aquí ¿En barco? Cuando sepamos dónde está ¿Crees que mamá se enfadará? No le gustará Pero No te preocupes ¿Y Vamos a volver? No No correremos el riesgo De volver a ver a esos mercenarios Vale Me está diciendo que me doy la vuelta Vale Vale Imagino que a partir de ahora Que Hugo con nosotros Podremos manejar a las ratas O por lo menos darles Una especie de órdenes Como pasaba la primera La primera entrega Mira las flores Ya lo ves Sí Venga, te encantan las flores Pero ¿Y si se hunde su barco? Hugo ¿Crees que saben nadar? Estarán bien ¿Seguro? Sí ¿Eh? ¿Ves ese árbol? Seguro que llegó antes que tú hasta él ¿Ahora? ¿Por? Porque eres un poquito gallina Pues no Lo serás tú Demuéstramelo Tres Dos Uno ¡Eh! Vas a ser una gallina No No empieces a sangrar otra vez Voy ganando Se me pasará ¡Oh! ¡Oh! No tiene gracia Sí que la tiene ¿Te has hecho daño ¿Qué es? ¿Plumas? ¿Qué es eso? Son plumas, ¿no? A ver ¡Qué pluma tan bonita! Es muy suave Y muy azul Se habrá caído de aquel nido del árbol, ¿lo ves? Sí Buscaremos otros nidos Y seguro que encontramos más plumas Sí Mientras tanto Te haré Un pájaro Uno, caballero Eso me recuerda Encontré flores bonitas Cuando salí con Lucas ¿Las quieres? Ahora prefiero las plumas ¿Oh? Vale Vamos a ir volando el río Pues Sí Aún te duele No Lo que me duele Es que Soy una gallina Ranas Mira, justo ahí Hola, ranitas Venga, vamos, saltad Tienen buenas patas Qué envidia ¿Dónde están? No ¿Lo has oído? ¿Qué es? Cantos Parece una misa ¿Hay una iglesia aquí? Vamos a verlo ¿Qué es eso? Un mercado No Estamos muy lejos de la ciudad Pero los cantos vienen de allí Igual conocen la isla Sí Vamos a preguntar Puedo bajar por aquí, ¿no? Sí Pregunta cómo llegar a la costa Hola ¿Puedo ayudaros en algo? Hola Sí Estamos intentando orientarnos ¿Por qué canta la gente? Ah Porque estamos de misa Somos peregrinos Así que rezamos por el éxito de la travesía Ah Estáis de camino a Roma Exacto ¿Y vosotros? ¿A dónde os dirigís? A una isla No sabemos mucho de ella Nuestro líder, Perru, conoce la región bastante bien Nos ayudará Lo encontraréis junto a las ruinas Él es quien dirige la misa Aunque deberíais descansar un rato No tienes buen aspecto Ah, sí Gracias Gracias De nada Vale Habrá que hablar con el líder Imagino El año que viene es el jubileo Un año muy especial Busquemos al tal Perru Perru Cuidado niños Más despacio Hola, ganso A los ancianos les va bien Sí Estos son como Robles Sí, su fe es fuerte Vale ¿Quién será el tal Perru? ¿Varemos al papá en Roma? Quizás Si tenemos suerte Habrá miles y miles de personas Eh, Janine ¿Te queda algo de sal? ¿Ya la has gastado toda? Ahora somos más con los del último grupo A más platos, más condimento Hola Imagino que estará ahí Hola Hola Por aquí tiene que estar Ahí está la misa Es Perru, el de atrás Sí Lo veréis cuando acabe Oh, perdón Esperaremos aquí Gracias Mi señor Me acerco a ti Protege a estos humildes peregrinos en su viaje Pues buscan piedad en tiempos oscuros Y recibe las plegarias de los más débiles Amén Amén Podéis ir Gracias Amén ¿Y? Amén No significa gracias, ¿sabes? Ah Hablemos con él A ver Perru, que nos tiene que contar Hola Ah, hola Bienvenidos ¿Sois nuevos? Pues sí Bueno, es que nos hemos perdido ¿Y a dónde vais? A Roma no, supongo No Buscamos una isla Tiene dos dientes Hay un pájaro Y un laguito Y flores Buscamos una isla con dos grandes montañas Nos dijeron que nos ayudarías No de memoria Pero tengo un viejo mapa del mar Mediterráneo por aquí ¿Queréis verlo? Sí Gracias Sería perfecto Buena gente Esperad Buscamos a un niño y a una niña La chica ha matado a varios soldados Y va armada Por orden del conde de Arlés Registraremos el campamento Reconozco la culpa cuando la veo Pero Me da igual No entregaré a un niño Seguidme Hay que sacaros del campamento No os separéis de mí E intentad pasar desapercibidos ¿Qué pasa? Abrir paso Despejar las tiendas Vamos a seguir a Perlú Tranquilitos Sin diario No nos hagáis daño No hemos hecho nada Hay nuevos perritos por aquí Intrusos Aquí llega gente nueva todos los días ¿Nos delatará la gente? No, pero Espero que nos convencéis Es tu intento Al final a todos se nos juzga Despacio Hay más hombres Dos críos Una niña y un niño pequeño No me suena Es que ahora somos tantos Pues piensa Oye Cuidado Atrás No Problemas Escondeos bajo el carro O vos verán Yo me ocupo de ellos Venga Bajo el carro Amicia Los di Disculpe ¿Qué quieres? ¿Ha comprobado aquel grupo? Algunos se han unido hace poco No es que se parezcan a los fugitivos Pero ¿Quién sabe? Menos es nada Iremos a ver Adelante Atentos No bajéis la guardia Buena idea Vamos ya, Amicia No Espera la señal Eh Tú ¿Yo? ¿Cuánto tiempo llevas en esta profesión? Vía libre Venid con calma Vamos Detrás del vallado Encontraréis un camino Que conduce al mar No olvidaremos esto Gracias Gracias perrudo Vamos Tenemos que salir de aquí Ojalá los soldados No les hagan daño No harán daño a nadie Si no nos encuentran Vámonos lo más lejos posible Vaya tela macho La que se ha montado aquí Nos busca medio ejercicio A un chico y a una chica Cruzando el campamento Buscad Oh no Rápido Están aquí Corre Adelante Están aquí Cuéntame Las manos De encima Oh no ¡Uva! ¡No! ¡Merrin! Están aquí Necesito ayuda Amicia Arriba Vámonos Sí Sí Qué mareo Tu mano Sangres otra vez Dios Amicia Tenemos que marcharnos Sí Venga vamos Debemos seguir Moviéndonos ¿Dónde estamos? Parece Una cantera Vamos a entrar Está oscuro No sé Si hay otra forma Vamos Vamos adentro Venga No debemos Quedarnos a la vista Vale Ballesta Usar un metal más flexible Para la extremidad De la ballesta Permita a Amicia Recargarla más rápido Vale Equipo Venga Voy a coger esta mejora Nos facilitará las cosas Vale Vamos a entrar en la cantera Va a ser lo mejor Porque ahí arriba Como demonios subo No Por aquí no puedo subir No hay No hay forma ¿Dónde están? No lo sé Cógeme fuerte de la mano ¿Has matado a soldados? Sí Perdí el control No me lo habías dicho Estaba avergonzada Venga Céntrate A ver por aquí L1 Ah Vale Venga Me abriera la puerta Por este lado Está abierta Bien hecho Venga Vamos ¿Eran los soldados De la ciudad? Sí Eran amables Lo parecían Pero no lo eran Créeme A ver ¿Qué tenemos aquí? Restos Herramientas Alitre Muy bien Pirita Anda Muy bien Tengo pirita Vale Venga Por aquí hemos venido Vamos a seguir para allá Para Amicia Hay gente No oigo nada ¿Cómo lo sabes? Lo Lo noto Serán las ratas Puedo sentir Mejor ¿Estás seguro de esto? Sí Tranquila Cuidado Echo Mantén pulsado Abajo Anda Los veo Están aquí Soldados Espera ¿Cómo? Las ratas Sienten la sangre De la gente Y yo también Es como un ruido Como el eco ¿Y dónde está? Cerca Viene Lo has visto ¿No? Vamos a hacerlo otra vez Si quieres Vamos Con cuidado Lo comprobaré Los tengo Ayúdenme No No A correr Lo dejamos atrás Bien 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 Mierda Vale Pero estoy rodeado He hecho una tontería En el momento que te descubren Y estás ahí atrapado con una puerta Que no puedes abrir A pesar de que has dejado Al guardia Esto hay que hacerlo de otra manera No es una mina abandonada No No me vengas con tus supersticiones Es el capitán a quien deberíais temer Esa niña lo ha hecho enfadar más que un millar de ingleses A ver ¿Para dónde va a ir? ¿Para dónde va a ir? ¿Y ahora? Increíble Lo he visto otra vez Por aquí Venga rápido Llego, 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 llego Eso es Las ratas Suponen una amenaza ¿Van a salir? No Están opuntas Por ahora Céntrate en ellas La chica Ha matado a soldados en ciegos Veo todavía más ¿Lo haces bien? ¿Un perro de guerra del muro? El muro no usa mujeres o niños Están aquí también ¿Cómo salimos de aquí? Está poseída Hay que quemar su canave Muévesete Cuidado Mira aquí Venga, está adentro A este me lo voy a tener que cargar A ver Métete, métete Quieto No pasa para allá No pasa para allá ¿No? Estoy conmigo Quiero coger el cofre Pero Vale Vale Vale, uno menos ¿Qué está pasando? Oye Soldado muerto Encontremos al culpable Vale Ahora yo creo que ya puedo acercarme al cofre Ahora yo creo que ya puedo acercarme al cofre Vamos a coger un cuchillo Hay que salir Quizás deberíamos volver Luego Ya Cuidado Cuidado ¿Cómo distraigo a este tío? A ver Voy a llegar Con la onda Tengo que hacer que salgase de ahí De alguna manera Salid de aquí ¡Cobardes! A ver Es que no No le puedo dar Así no voy a hacer nada A ver Y por aquí no puedo pasar Claro Es que ese tiene casco, macho Lo único que puedo hacer Es intentar dispararle con la gallesta A ver Pero no tengo munición Esto no sé si va a hacer algo No Vamos a ver Quieto ahí Venga ¿Podría pasar? Yo creo que sí Vale Se ha dado la vuelta Ahora Mierda Saben que estamos aquí Venga Vamos a correr Aquí Una trampilla Es nuestra salida Buah Sí Nuestra salida de narices ¡Mipiado! ¡Mipiado! Anda Ese está ahí Espera Ahí Vamos a esperar A que pase Viene, ¿no? Ahí 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 Está ahí ¿Qué ha sido eso? Está venido de allí No, no, no No, chst, chst Venga, abajo Vamos Venga, abajo Venga, abajo Que triste Ahora Ahora No Amidia Tengo Que Espera Vamos a parar Amidia Nos encontrarán Hay que llegar Al edificio ¿Es una iglesia? No lo sé Pero estamos expuestos Lo intentaremos Quizás estemos a salvo Vale Bueno, chicos Los guardias no nos siguen, ¿no? Bueno Pues buen punto para dejarlo Aprovechando que nos ha hecho Un auto guardado Ahora mismo Bueno La aventura está muy emocionante Y el juego me está enganchando Mucho, mucho Os lo recomiendo A todos los que estéis Siguiendome en la serie Sin duda, ¿eh? Gran juego Por mi parte nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!